Aplausos Que te creas que me había perdido, ¿eh? ¡Ay, qué mal! Una tienda de café ¿Qué es la mujer? Si no te he notado el controlado Si tengo yo una brújula yo en la cabeza aquí abajo ¡Sí, menuda brújula! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué? ¡Respira hondo! ¡Nota el aire! Pues no noto nada, no sé si es porque tengo la nariz llena de mocos de la alergia Venga, Isabel, tranquila, relájate Ya no estás en la ciudad, ¿eh? ¡Venga! ¡Ay, en la ciudad! Me encanta un spa ¿Pero por qué no nos hemos ido de spa? Su agua calientita, los baños turcos... ¡Ay, qué gustazo! ¡Ay, qué bien! Isabel, tengo una sorpresa para ti ¿En serio? ¡Sí! ¡Qué, qué ilusión, qué! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué brazo! ¡Qué brazo! ¡Qué brazo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué nervios! ¡Cuánto tiempo es una sorpresa! Llevo toda la noche ¡Sí! ¡Mira! ¿Ya? ¿Puedo ver? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! ¿Qué es eso? ¡Croqueta de presculta! ¡Eh! ¡No te lo esperaba! ¡Eh! ¡Croqueta de jamón! ¡De jamón de taray de proscuito! ¡No! ¡Sí! ¡Mira! ¡He hecho ocho! ¡Cuatro de las cejas congeladas de cetáido! ¡Dos pa' mí y dos pa' ti! ¡Soy vegetariana! ¡No la humanas a! ¡No te n'abas! ¡¿Qué vez que te harían de después?! ¡No te loув Jáiré de Petró? ¡Jajajaja! ¡Ay! ¡No! ¡Nada! Ni desde hace dos años nada más! ¡Y no me las habías dicho! ¡Ah! ¡Claro! ¡Ves! ¡Ves, veselo! land! ¿Ves cuando yo te digo que tú no me escuchas a mí? ¡Valo! ¡No me escuchas! Bueno... Pues... Espero que hayas traído algo más... Que no sea solo carne No. ¿No? Lopeta. Espera, justo en una rodada. Ahí hay una salpa. ¡Ay! ¡Moras! ¡Cójate todas las moras que miran! ¡Me encantan las moras que miran! Mi abuela siempre hacía mermelada de mora y me decía, cojo las moras, las de arriba, las de las notas, son las mejores. ¡Las de abajo no! ¡Las de abajo no! Que son las que mean los perros y los caballos. No es el... ¡Isabel! ¡Isabel! ¡De verdad! ¡Oye, que está puro! ¡Isabel! Pues, ¿sabes lo que decía mi abuela? ¿Qué decía? ¡Que la mancha de una mora con otra verde se quita! ¿Que tu abuela decía eso? Sí. Bueno, y mi tía, ¿eh? Y mi madre. Me decía que tu madre, ¿qué? ¿Que la mancha de una mora con otra verde se quita? ¡Ah! Y yo también lo digo, ¿eh? ¡Qué modernas todas! Hombre, pues sí. Es un pezra muy conocido. Es un pezra muy conocido. Es un pezra, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Y yo, pues, no la aplico también, porque... ¡Es herencia genética! ¡No, que sí! ¡Di que es mi mujer! ¡Claro! Hombre, porque es que yo soy como todas ellas. ¿Y yo? ¿Qué? Eh... Esto es una historia de mujeres. ¿Eh? ¿Y de hombre? Sí, también. ¿Y tú eres tú y sigas siéndolo? Sí, y yo soy yo. ¿Y ellos? Sí. ¿Eh? Y todos. Sí, pero bueno, que... ¿Que qué? Pues... que tenemos que dar. ¿De qué? Pues de nuestro, ¿no? ¿Qué? ¿Del amor? ¡Ay! ¡No! ¡De nuestra relación y de sus problemas! ¡Ay! ¡Desde desamor! ¡Eh! ¡Que no! ¡Que desde el principio vi los problemas ya! ¿O no? ¡Desde los riegos! ¡Que no, Iván! ¡Desde los riegos! ¡No, hombre! ¡Desde que nos conocimos tú y yo! ¡Desde hace más de dos mil años! ¡No exageres! ¡Que nos conocemos hace mucho, pero no tanto! ¡No, hombre! Nos conocimos haciendo teatro. Y además le digo. ¡Ay, sí! Fui en aquel teatro interpretando aquellas tragedias griegas. ¡Aquellas historias de mujeres! ¡Uf! ¡Sí! ¡Mujeres rodeadas de muerte y destrucción en aquellos tramas tan terribles! ¡A ver, mujer, que no era tanta tristeza! Acuérdate, por ejemplo, de... Antígona. Antígona es la historia de una mujer que quiere mucho a sus hermanos. Sí, sí. Antígona quería muchísimos hermanos. Y, testigo de la rebeldía de ellos contra la tiranía, es enterrada por empeñarse en condenar a sus hermanos sin meterlos en la sepultura. ¡Hombre! ¡Madre mía! Por aquí va. Pero Medea, por ejemplo, es una mujer que quiere con locura a su marido. ¿Medea? ¿Medea? Sí. Medea amada con tanta locura a su esposo que cuando éste lo abandona, ella en un arrebato de ira le ronco la vida a sus hijos a modo de terrible venganza. ¡Qué carácter tiene la medea eso, pobre mía! Yo soy madre de Eugenia, fíjate lo que te digo. Eugenia, Eugenia más pacífica. ¡Viva Eugenia! ¡Vamos, Eugenia! Sí, sí, Eugenia es mucho más pacífica. Y su propio padre, aquella hija de Agamenón, incluso coge y la sacrifica como ofrenda a los dioses. ¡Pobre Eugenia! ¡Pobre Eugenia! ¡Pobre Eugenia! ¡Pobre Eugenia! ¡El mar! El mar está en calma. Es muy raro, porque en esta época del año suele soplar mucho el viento. Por eso hice traer aquí a Calcante el adivino y él emitió el fatal oráculo. Tú, hija mía, debes morir. Sí. Con mentiras y engaños te he traído hasta aquí creyendo que te vas a desposar con Aquiles, pero es a la muerte a la que vas a encontrar como compañera. ¡Padre! ¡Pobre Eugenia! ¡Qué contenta estoy de verte! ¡Eh, sí, sí! ¡Sí, sí! ¿Qué bien has hecho en traerlo aquí contigo? ¿Qué he hecho de bien? Sí. ¿Padre? ¡Padre! ¿Es cierto lo que se dice? ¿Qué se dice? ¡Ah! ¡Que tu hija favorita va a unirse en boda con Aquiles! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Eso se dice! ¡Sí! ¡Ay! Pues alegra sacar a padre que parece que vas a asistir a un funeral en lugar de una boda! ¡No sé! ¡Pero, hija, no habrá boda! ¿Qué? ¡Todo! ¡Era un aziz para entretenerte y traerte aquí! ¡Padre! ¿Qué piden un aculpido sacrificio? ¡Tu vida, hija mía! ¡Mi vida! ¡Las naves no llegarán a Troya nunca, hasta que se cometa el fatal sacrificio! ¡Padre! ¿Vas a permitir mi muerte? Me debo a los míos. ¿A tu familia? ¡A Grecia! ¡Y Grecia me pierde la sangre de mi hija! ¡Padre, lo vas a hacer! ¡Aquí me tienes, padre! ¡Ojalá alcanceis el éxito en Troya! ¡Padre, padre! ¡Padre, la coretada! ¡Que llevo cada noche a mi hecho de lo que te jodé! ¡Y yo soy vegetariana! y Agamemnon permitió que su hija fuera sacrificada y en cuanto mató a Efigenia la sangre cayó sobre la árida arena y los vientos soplaron y llevaron las naves hasta Troya pobre Efigenia ¿Pobre? ¿Efigenia la mártir? La obediente La sumisa Bueno, era lo que se esperaba de las mujeres en aquella época Bueno, en aquella época, y perdona, todavía hoy eso es lo que se esperaba de la mujer que se someta ¿Lo deja? Sí, sí, al padre, al esposo, al hombre Bueno, ¿a la autoridad? Oye, pero yo no soy así, ¿eh? No, tú no eres como la pobre Efigenia Bueno, menos mal, ni mi padre es como Agamemnon No, 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 no No quería sacrificarte ni nada por el estilo, ¿no? Pues no, bueno, no No, pero, pero bien que insistía Ay, 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 para que estudiara algo de provecho, algo de condiciones Algo con su vida Y vas tú ya desatriz que estudiante algo No, no, no No, para no sacrificarte Y yo que, igual que tú Y así estamos Y así, Lupa Ay, pero es que tampoco es para hacer un drama de esto, ¿no? No, no, la historia era de Efigenia que era una comedia No, el caso es que... Bueno, ¿qué te ha ocurrido el tiempo? Sí, pasaron los siglos No, pasaron los años Sí, yo, sí, como... Bueno, nos empezamos a conocer en la compañía de datos Sí, pero bueno, al principio tú y yo no nos habíamos fijado uno en el otro No, 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 no lo sabía nadie No, estaba secreto Sí, nuestra relación más íntima empezó con la siguiente obra ¿Esa ya no era una tragedia? No, 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 era una tragicomedia La historia de los novios Por excelencia Los enamorados Sí, ninguno cuando se enamora Ay, es, 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 como un escasez ¡Flash! ¡Flash! Sí, sí Se vuelve un poco tonto Un tonto, sí ¡Flipa! Hay colores Hay colores Hay colores Hay colores ¡Wow! Somos de colores ¡Wow! No tenemos ni nombre Un salón ¿Quién es? ¿Quién es quién? Hombre, que no te...